Le he trasladado al jefe del Estado mi disposición a asumir tal responsabilidad y a lograr la investidura. Tal como deja claro la Constitución, el proceso de investidura no es un trámite de exhibición, sino que tiene como única finalidad reunir el respaldo parlamentario necesario para la formación de un nuevo gobierno con un proyecto político definido. Y desde el Partido Socialista creemos estar en condiciones de aunar el respaldo parlamentario exigido, tal y como quedó acreditado la semana pasada en la Constitución de la Mesa y la presidencia del Congreso de los Diputados.